Cumbia, cumbia Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido el echarme al olvido ¿Qué es el amor? ¡Tambor! Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Mujer que porque te quiero, debo quedarme su vida No pienses de esa manera, pues vives equivocada Viviré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido el echarme al olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!